¡Cierro! ¡Adiós! ¡Cierro! ¡Adiós! ¡Cierro! ¡Cierro! Salazos, dispararon los cobardes, no arrastraron a tu fe, se volaron el alambre, ponganse truches a cabrones, les van a participar. Salazos, dispararon los cobardes, no arrastraron a tu fe, se volaron el alambre, ponganse truches a cabrones, los cobardes, no arrastraron a tu fe, se volaron el alambre, ponganse truches a cabrones, les van a participar. Salazos, dispararon los cobardes, no arrastraron a tu fe, se volaron el alambre, ponganse truches a cabrones, los cobardes, no arrastraron a tu fe, se volaron el alambre, ponganse truches a cabrones, les van a participar. Un viola con su cuerpo inicio, no les podés parar Le ganaron la partida, jugó el gallo de San Juan Que yo como fue en los grandes, y él era grande en verdad Y a mi conjunto norteño, no quiero ver llorar Aunque llego en Pagüecho, canten la de mi carnal Quien se te secuestra de mi mano, que no les vaya a fallar Mi cacho en el despreciado, no se les vaya a olvidar